El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció la decisión de la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA sobre archivar el proyecto que permitiría la acción minera en el Páramo Santurbán luego de los estudios de impacto ambiental realizados en este ecosistema. Bueno, recibimos con beneplácito esta noticia que el ANLA ha anunciado hoy, que basado en los estudios técnicos se archiva este proyecto de minería en el Páramo de Santurbán. Sin duda también es una buena noticia para garantizar la preservación y conservación de esta riqueza natural que tenemos en nuestro departamento de Santander y sobre todo de garantizar el preciado líquido, el agua para nuestras familias del área metropolitana y de la provincia de Sotonorte. Por eso, basado en estos criterios técnicos, sin duda pues es una decisión importante que ha tomado el ANLA y el gobierno nacional. El funcionario celebró esta decisión de la ANLA y el gobierno nacional y aseguró que seguirá trabajando por la preservación de estos ecosistemas.